muy buenos días y bendecido día a todos claro que sí que el señor me lo bendiga cada uno de ustedes que están viendo este vídeo hoy claro que sí hoy tenemos un vídeo un tanto diferente hoy vamos a recomendar un canal de youtube claro que sí si tú quieres que yo recomiende tu canal sólo tienes que dejarlo aquí en tu nombre en los comentarios yo dije en tu en los comentarios claro que sí ahora vamos con la intro de este lado o de este lado no sé qué lado le va a aparecer aquí tenemos el canal de nuestra amiga náurice garcía que está casi cerca de los 20 k claro que sí ahora vamos a ver miren qué van están los mismos bienes en los vídeos ella sube vídeos de tiktok y también va a empezar a subir vídeos de ella así que vaya a apoyarla para que llegue a los 20 k muchas gracias esto fue todo por hoy si usted quiere que yo recomiende su canal no tiene que dejar en los comentarios suscribirse darle a la campanita y darle me gusta a este vídeo claro que sí para que sea beneficiado en el próximo vídeo